antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de pitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos buena gente soy cáncer y vamos a este caso con el capítulo número 13 de shigatsu wakimi no uso recorremos capítulo anterior el capítulo anterior simplemente fue un momento de preparación para lo que se viene en este caso que vamos a ver vamos a ver si simplemente con se iba a carrear una carrera ya veremos si carrera o carrera porque pueden aparecerse la la caora y se quedó dormida dormida entre comillas porque a ver no sé no sé se quedó dormida está haciendo otra conejada de verdad no se está de viaje o porque falló no tengo ni idea pero bueno en este caso con se tiene que cargar por el momento está solito ahí bueno porque ya no confiaría si esto fuera la segunda vez no tendría dudas pero que ya que pasó dos veces y algún día por mucho que se equivocó de más carrió yo que ahora que creo que si ya puede encontrar bien sentimientos y puede tocar bien el piano pero si confió en con su carrera así que hablamos en el caso del capítulo entre los uno para que sí que más esa cosa es su madre no está por ciento un hija de puta no alcanzo decirlo pero cocinando todas absolutamente todas de van todas todas me prepararé para hacerle infiel todo según todas las quijas de puta los motivos ya veremos una guerra no es war joder puede tocar en talentos que desde pequeñito un genio y empezamos en este caso con el opening que por ciento ya no es el primero es el 2 que es el capítulo entre el 2 así que nada como siempre hasta que la pena ahora si continuamos con el capítulo ok pues en tus manos carreras por honor vamos defiende tu waifu a que se respetar no es la cabeza ojo quiere destacar si viene con soy competitivo ojo va serio miren oh me recorrió un chingo de escena de world might la crítica de endework mejor ojo ah bueno no hay competencia así que técnicamente válido o sea no te pueden cancelar es solo una presentación a ver va bien va bien bueno está ando duro muy fuerte todo enojadísimo ojo ya perdió no ya perdió el sonido ahora se dio cuenta de lo que lo que estaba tocando sabes ando duro fuerte mi nana o toca con todo tu cuerpo un don y una maldición en el mismo tiempo a valer o bebito no pero no no me ha cambiado opinión dice que tiene una puta pendeja esa vieja de mierda a ver ojo cambió la intensidad ahora es más normalito pero bueno eso lo sabe porque fue su amiga eso espero que bueno supongo que lo forzará pero igual por cosa que siga sufriendo ah por el consejo iban ah 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 pero no mames pendeja a ver entiendo sus puntos de vista pero no me gusta no lo valoro para nada o sea no puedes abandonarlo simplemente así a pesar de que se quede huérfano y vivía solo toda su vida sin un padre ni siquiera que para en la casa solo porque sentiste que le hiciste daño a ver lo entiendo pero no lo banco no banco para nada no me gusta no me gusta en la madre de la madre me sigue pareciendo una zorra porque a pesar de que tenga su motivo y que tenga literalmente quiera lo mejor para conseguir sigue siendo una pendeja siempre se puede mejorar pero también parte del ser humano no pueden ser perfectos despedir su última vez buen detalle con su canción esta vez toca para su madre le llegará ahhh i i Pues lo digo, lo repito, sigue siendo una zorra Cerrano, o sea, si hay dos como tal, ¿por qué toca Solis? Mal de amores ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! Te voy a acostumbrar al dolor, ¡ah! Esa frase, muy bien hecha Adiós mamá, ¡ah! Muy bonito en todo esto Muy bien hecha la escena de cómo despedir a su madre, justo con su canción Y bueno, carrió Al principio te claqueé un poco, regaló una kill, pero bueno, carrió después Y ya no está la sombra de su madre Porque lo comprendió todo Ah, muy bien conectado todo, ¿eh? Muy bien hecho Gracias No 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 y bueno como las menores ah y y y y y y Conectados Ah, José, no llores Ah Conectados 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! Ok No voy a sobrar, pero me hizo la Grimear Eso pues Muy bien he hecho, la verdad pues que después de escuchar lo que hizo con 6 como que no vamos niño mírame pero qué bien hecho está esto ah no muy bien hecho todo esto es muy bien muy hilado todo esto está muy bueno me alegro de la música una sádica está feliz como es que ya está 26 super esos traumas del pasado ya está un extra es que es eso pues ella está más adulta ya está ya está amigo es que ya lo vio desde pequeño es que a verlo feliz ahora ay no ya empiezo a tocar otra vez el piano por su propia cuenta ah que también este profesor está la misma que la piba esa sabes que pasa que pasa El músico Pero acá entra un punto Que va a dar eso de esos puntos Probablemente Un camino fuerte No, justo clavan este ending No, ay no Creo que ya sabían para donde va todo esto Creo que sabían para donde va esto Es que quiero No, no, no voy a escucharlo No voy a escuchar No voy a escuchar el ending Porque es que el ending Es demasiado bueno Recordar todo de nuevo De lo que pasó en el capítulo No, no, no voy a escuchar No soy tan No soy tan masoquista No soy tan masoquista Ahora sí hablar sobre el capítulo Sinceramente Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados No quiero Quiero escuchar el momento perfecto Para que Quiero escuchar el momento perfecto Voy a guardar el ending Para conocer el momento perfecto Y escuchar de verdad Sentimientos encontrados Con este capítulo de verdad Mira Sinceramente yo ya me esperaba Que la madre tuviera un motivo detrás Joder Ya me esperaba que la madre tuviera un motivo detrás Que yo hiciera por su felicidad Pero eso Eso Me sigue pareciendo una pendeja Una zorra Para tratar así a su hijo Le corremos Siempre Hasta ya lo mismo me dice Creen criticarme a mí Porque yo te estoy diciendo No, es una pendeja Y además Ella misma lo dice Soy una mala madre Es que es una mala madre Es una mala madre Por tratar así a su hijo A pesar de que lo haya hecho Por su felicidad Y además Es una mala madre Porque bueno Simplemente eso Pensó en el músico Antes de pensar en su hijo O sea, para mí eso Pensó en su felicidad Antes de pensar en la misma En su hijo Pero bueno Ahí depende Supongo de las formas Y lo que piense cada madre A ver, yo tampoco puedo hablar Porque yo no soy padre No sé qué es lo que Lo que decide cada persona No va a entender eso Por el sentimiento Porque no tengo un hijo No tengo una guagua No tengo nada Así que bueno Es un poco Sentimientos encontrados Por eso lo complicado Lo comentaba Sentimientos encontrados Y cómo relacionar Pero eso sí A pesar de que eso sea así Eso sea como el más Todo el argumento atrás Está muy bien hecho Este capítulo Está muy bien hecho O sea, todo el tema de Todo el tema de Ay, la madre Y Kosei Es que Kosei Para mí Kosei Carrea todo Ha cargado todo este capítulo Con todo su actación Su camino de final Y ahí diciéndole Todas sus frases ahí Le llegará a mi madre Y llorando al final Este momento Te juro ahí Este momento Fue el que más me tocó De todo Antes que todo Lo anterior En el momento Que más me tocó Fue Kosei llorando ¿Crees que mi música ¿Crees que mi música Le llegó a mamá? Ah, ese momento Sí me lo dio bastante Porque a pesar de Kosei Lo sabe Kosei sabe que su madre Lo trotó mal Sabe que ya A fin de cuentas Es que Es eso simplemente A pesar de todo Es un sentimiento Con el sentimiento De padre, madre, hijo Hijo, hija Lo que sea Siempre es así Ahora si la hermana Como siempre Para mí ha sido Muy buen capítulo O sea Muy bien Es arredado Toda esa panejada Muy bien Es arredado También me gusta Que la semana De haber humano O sea Porque la madre Es una mala madre Pero es que Bueno Por todo lo que Su hijo No hay una pendeja Y todo eso Pero es que Eso simplemente Ha sido muy bien Tratado el capítulo Ha sido muy bueno De verdad Muy bueno Me ha encantado Cómo ha sido llevado Todo esto Todas las iluminaciones O sea Toda animación Y toda la referencia Que hicieron ahí Con la sombra La sombra Que él Y que a mí El mismo se impuso Esa sombra Diciendo No mi madre Lo hace Porque me odia No lo hagan Madre lo hacía Por su felicidad Y realmente Él mismo se metió Eso en la cabeza Es que ha sido Muy bien hecho Este capítulo Encima ese punto También de la De la amiga Que dice Ah Porque Como Kosei Se ha sentido Y tenía ganas De llorar Porque sabía Que era el Kosei De antes Sabía que volvió Kosei ahora sonría Más Porque venció Sus ceremonios Del pasado Es que ha sido Muy bien hecho El capítulo Ha sido muy bien Hecho el capítulo Le juro No necesito darle 11 de 10 No necesito darle 11 de 10 Es que son 10 de 10 Claro Pero no necesito darle 11 de 10 Estoy ayudando Estoy ayudando Es que Comparándolo Con el anterior El capítulo De la amiga El capítulo De la amiga Es que me ha tocado Mucho Te lo juro El capítulo De la amiga Me ha tocado mucho Este momento También me ha gustado Mucho Es que Tampoco No es que No hay capítulo Que le doy Más de 11 días Realmente creo Que solo ha habido Uno que he visto Que es más de 11 días Que es cotías El final de cotías Me parece No creo que no va a haber Ningún capítulo De esa altura Y nada A ver Este Es que va Sí Va Le voy a dar Como tal Este capítulo 11 de 10 Ha sido muy bien dirigido Muy bien todo Me ha encantado O sea Todo este tema De la madre Cómo lo han desarrollado Cómo te lo han planteado Toda esa planejada Me ha encantado mucho 11 de 10 Para mi este capítulo Así que nada A la gente que hay sobre YouTube Chao Que no se trata Adiós